Sigo aquí en compañía también de Che Hurtado, de Miguel Ciso y de Jorge Glenn hablando del 4 venezolano y sobre todo sumándonos venezolana de televisión y esta revista cultural de Venezuela a la declaración del 4 como patrimonio cultural de nuestra nación. Hablábamos de la historia, de la raíz del 4 y de todo lo maravilloso que se está haciendo sobre todo en la formación, hemos hablado también de la siembra del 4 pero me llama mucho la atención que en estos tiempos vemos ensambles de 4 vemos un fenómeno que me ha llamado mucho la atención que es los 4 solistas los muchachos que ya graban sus discos con el instrumento pero también está el 4 acompañante que sin duda alguna tiene también esa importancia. ¿Las diferencias Miguel que tú has encontrado entre 4istas acompañantes, 4istas solistas y todo lo que se logra de cada uno de esos perfiles? Bueno, yo creo que principalmente que estar claro que el instrumento del 4 venezolano es un instrumento de naturaleza acompañante, es un instrumento súper rico en ritmos y armonía lo que pasa es que con el tiempo se ha ido desarrollando más hacia la parte solista porque tiene demasiados recursos y genios como Cheo y como Jorge y como otros 4 temas han ido creando un lenguaje propio para el instrumento como solista pero hay que estar súper pendientes y tener claros que el 4 tiene como naturaleza, como dije ya de ser un instrumento acompañante y lo maravilloso de esto al fusionarlo como solista y como acompañante es que un cuatrista puede hacer un tema solo, solo sin ningún tipo de acompañamiento y puede mostrar melodía, armonía y ritmos entendiéndose todo a la vez yo creo que esta iniciativa de los ensambles ecuatristas ha sido también por ese compartir de la siembra al 4 nosotros cuando fuimos la primera vez a participar a la siembra era como demasiada tentación ponerse a tocar unos con otros y mira, vente para la habitación y vamos a tocar cualquier cosa vamos, enséñame tú, enséñame esto y que cómo haces esta cosa pero con el 4 tocando con el 4 por supuesto estoy preocupado, nada más que yo no fui fuerte a siembra y esa camaradería ha hecho que se hayan creado estos grupos de cuatristas yo me acuerdo que en su momento la primera vez que yo fui a la siembra al 4 fue en el 2005 y Jorge fue uno de los que se sentó así a preguntar a todos los cuatristas y a enseñar a todos los cuatristas las cosas que él hacía eso es muy interesante me dicen por las redes sociales además una pregunta bastante interesante dicen si los cantores contrapuntean, los cuatristas también contrapuntean en algún momento digamos de... sí, y cómo podríamos hacer un contrapunteo aquí son diálogos un diálogo sano, ver exacto, le hace una propuesta, la hace y entonces se va perfectamente podemos hacer algo para que quienes nos están escribiendo podemos tocar un tema conocido, un clásico como por ejemplo como por ejemplo como por ejemplo como por ejemplo, dice tú sabes donde si tocamos si tocamos el diablo suelto cuando nos paremos en la B le damos varias vueltas y podemos podemos dialogar aquí estamos dando una clase vamos pendiente de Huasaca también por allá sin correrlo mucho si me ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Qué lujo de programa! ¡Defitivamente! Gracias GuaSaka Yo estaba haciendo aquí más señas que un fiscal, porque quería irme para allá, para escuchar también ese contrapunteo, que maravilloso que hermoso, maestro hablemos de los grandes exponentes del 4 en Venezuela si nos vamos a unos años atrás digamos esos hombres que comenzaron a dar a conocer el 4 y a decir, aquí está nuestro instrumento nuestro instrumento puede acompañar todas las manifestaciones nacionales si, definitivamente el maestro Jacinto Pérez Freddy Reina hacen le dan protagonismo al 4 pues lo sacan de ahí de ese reparto, siempre como actor de reparto, como lo dijo él, acompañando cosa que no se puede descuidar porque hay que aprender a acompañar esa es la esencia definitivamente, la mano derecha es la mano rítmica la que propone los ritmos todas esas, la percusión además de que el percutivo de naturaleza ahora se está percutiendo también el 4 en el pecho del 4 Freddy Reina y Jacinto Pérez definitivamente son los más conocidos claro, en Caracas llega un momento que el 4 le decían que el 4 de concierto el que tenía esta afinación que es una octava alta es la misma nota la, re, fa, si hay diferentes afinaciones muchísimas afinaciones Ángel Melo es un maestro en eso lo llaman transporte transportar el instrumento luego hubo un tiempo que se dijo que el 4 solista era el 4 que se afinaba así hasta que aparecen dos personajes uno en Caracas armonizando de una manera impresionante con el maestro Ángel Melo y Hernán Gamboa y demuestran que el 4 con esta afinación también se puede hacer se puede hacer solo entonces de alguna manera sin meterme con algunos músicos caraqueños trataron como de limitar al 4 que el 4 solista era ese yo soy solista entonces también ahí se detuvo un poco el acompañamiento pero Hernán comienza a incursionar a robarle la melodía al violín y a demostrar que con esta afinación también se puede hacer melodía y comienza con ese estilo que estamos haciendo ahorita como te lo explicó Miguel el 4 nunca deja de perder su carácter de acompañamiento porque estamos haciendo el acompañamiento estamos haciendo la armonía y estamos haciendo la melodía al mismo tiempo y además se está percutiendo como lo está haciendo Jorge entonces se demuestra de que el 4 ya en su nivel protagónico cuando Hernán en los solos de Serenata Boyanesa no meten otros instrumentos se demuestra que con esto también se puede hacer solo entonces estoy hablando brevemente al menos son los conocidos eso no quiere decir que a lo mejor hubiera un cuatrista por ahí que no tuvieron la suerte de grabar como Jacinto Pérez y Frey Reina porque hay un libro muy importante de Henry Leal que eso viene también en el contenido del proyecto de declaratoria buscar todos los métodos y todos los libros todas las literaturas todo lo que se ha hecho y lo que se ha hecho alrededor del 4 entonces son diferentes épocas está esa época de Freddy Jacinto aparece Hernán Gamboa contemporáneo con Ángel Melo luego venimos apareciendo los más muchachos nosotros en el año 84 me vine a buscar mi espacio con mi instrumento Caracas y luego ya hace 9 años en el 2004 me di cuenta bueno a ellos a ellos 3 son más nuevos ya también ya hay unas generaciones acá ya Jorge Oriani hay también ya unas diferencias un poco de diferencias pero ellos son contemporáneos están en la misma década creo de edad maestro cuando hablamos del 4 venezolano es importantísimo hablar de nuestros Luthier los fabricantes de los 4 además que se ha extendido por todo el territorio nacional una calidad impresionante de Luthier más adelante vamos a estar hablando de ellos compartiendo también con toda Venezuela los encargados de estos instrumentos de la sonoridad y algo que me llama la atención dicen este es un 4 de concierto y este es un 4 ajá cuáles son esas diferencias la madera las cuerdas las clavijas vamos a contarle a toda Venezuela pero vamos a la pausa y ya venimos con más contrastes usted no se aparte decidimos no hacer corte en este programa además porque está muy interesante el tema del 4 la música pero queremos saludar a esta hora vía telefónica al ministro del Poder Popular para la Cultura Pedro Calzadilla ¿cómo está? muy buenos días muy buenos días ¿cómo está? qué sorpresa disfrutando de tu programa siempre tan bonito tan interesante tan ameno qué bueno qué sorpresa que nos acompañe en esta tertulia dedicada al 4 venezolanos sabemos las intenciones de nuestro ministerio con nuestros instrumentos con todo lo que nos hace sentirnos más venezolanos cuéntenos cómo va esa declaratoria bueno mira antes que nada quiero saludar a Cheo mi hermano querido Cheo Hurtado y a alumnos Héctor y a Daniel grandes amigos que están bueno dando esta batalla por la identidad y la soberanía y bueno muy contentos que hemos se ha surgido un movimiento muy interesante yo quería sumarme a la intervención que ha hecho Cheo Hurtado con los comentarios hay un movimiento que se ha recogido en cartas y ideas y reuniones para darle mucha fuerza al 4 ese trabajo que ha hecho Cheo desde la siembra del 4 ese programa tan importante que ha desarrollado durante estos años ahora nosotros con este impulso que están teniendo los propios artistas los propios intérpretes escultores de nuestro principal instrumento instrumento nacional que está en todos nuestros rincones en todas nuestras expresiones del país bueno una idea buenísima que es hacer este año una declaratoria especial declarar este año el año del 4 que eso supone una declaratoria patrimonial especial un esfuerzo especial de su enseñanza de su difusión la historia del 4 exposiciones bueno publicaciones seminarios encuentros y creo que es un tributo a todo esa legión de compatriotas hermanos como Cheo y como como sus estudiantes y tantos otros hablaba con Pérez Rossi la semana pasada que me abordó también con esta idea que es otro de los entusiastas de esta idea y bueno yo quería no dejar pasar porque estaba disfrutando del programa y quería públicamente comprometer el esfuerzo de la institucionalidad del ministerio de la cultura de las políticas de la revolución bolivariana con esta idea Cheo y amigo claro 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 lo comenté temprano que gracias a esa iniciativa de tu administración que ha sido maravilloso y date las gracias otra vez por permitirnos haber retomado la siembra del 4 el año pasado bueno ganó Nelson González todos son ganadores ahí acuérdate que ahí no pierde nadie ahí todos los muchachos son ganadores aprovecho que estoy ahorita en Caracas para decirte cuándo me puedes recibir antes que me vaya para Ciudad Bolívar puede ser puede ser esta tarde mismo como no ya estaré ya estaré si son varias cosas que tú sabes que uno ahora estoy por allá tan re lejos no mira estamos trabajando tú lo sabes ese equipo maravilloso que tienes con con Barbarito con 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 Genny con todo Luis Pino anda ya trabajando en el documental ya con Pedro Colombia en el centro y ya estamos hablando con los muchachos sobre la producción que se va a hacer Venezuela se va a convertir en una cuatroteca y no solamente los cuatros están en manos de quienes han sido apoyados por sus familiares desde el principio para estudiar el cuatro ministro hay una noticia que hace poco dije leí que me llenó de mucha alegría decía el ministerio para la cultura entregó más de cuatro mil cuatros uno por cada familia eso significa que se ha estado trabajando y que queremos que el cuatro venezolano sea digamos el primer instrumento que el niño ve cuando abre los ojos es un instrumento de liberación es un instrumento de soberanía de identidad de nuestro pueblo donde uno ve un cuatro está un pedacito de Venezuela está el alma del país y bueno estamos en los nuevos urbanismos en esos espacios donde deben hacer el sueño de un mundo nuevo de una nueva una nueva armonía y una nueva relación humana de Venezuela que soñamos bueno hemos hecho un esfuerzo adicional con la ventana cultural que es una dotación de bienes culturales que incluye el cuatro y que detrás de ese instrumento bueno viene todo un esfuerzo por este acompañar verdad con talleres con del surgimiento de espacios verdad de la formación esa tarea y ahí Cheo ya ha tenido ya la posibilidad de entrar en contacto con esos espacios y comenzar pues a diseñar lo que es y soñamos y queremos hacerlo y bueno con esta idea de hacerlo bueno yo me sumo a esa iniciativa nosotros estamos dando una batalla muy importante con nuestras expresiones culturales tradicionales desde todos nuestros espacios lo he hecho desde el año pasado con los diablos danzantes del corpus y así tantas otras expresiones este bueno esa es la tarea que tenemos y quienes deben llevar a estar al frente son ellos los intérpretes nuestros músicos instrumentistas estudiosos verdad de este importantísimo instrumento bueno muchísimas gracias ministro por acompañarnos en esta mañana esperamos ansiosos de esa declaratoria y no solamente el año del 4 sino ubicar una fecha que también nos sirva para celebrar todos los años ojalá ya se tenga estudiada esa fecha pronto para hablar del día del 4 venezolano gracias por habernos acompañado gracias mucho saludo a todos nos vemos ahora gracias un abrazo nosotros seguimos entonces con esta llamada además con con toda esa emoción de sentir que el ministerio del poder popular para la cultura está unido de manos de todos los cultores de los cuatristas de nuestro país hablamos del 4 venezolano y decían los muchachos que estos son primos de los 4 hermanos hermanos que buen luthier no egar se ha convertido en el ahorita en el luthier más solicitado tiene una una lista hay que anotarse hay que anotarse los llevamos a Colombia a Casanares ¿te acuerdas Jorge? además que son músicos en su casa si si son una familia bellísima ese boruco Estado Táchira le vamos a hacer la propaganda aquí ¿cómo se llama nuestro gochito querido? bueno nada de verdad que ese entusiasmo que tiene el ministro Calzadilla ojalá se quede ahí por mucho tiempo de verdad pero yo quiero que ahora los muchachos toquen individualmente algo que nos tiene que podemos regalarle a Venezuela algo un tema cortico este voy a hacer un resumen del bueno del tema con el que gané la siembra del 4 precisamente me bésame mucho bueno del tema ¡Gracias! 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 Ese es el Grammy de Che Hurtado, es primero la aceptación que ha tenido nuestra música con el ensamble Gurrufío, la aceptación que ha tenido el 4 y la existencia de esos muchachos. ¡Qué maravilla! No hay más. Bueno, entonces que viva el 4 venezolano, que vivan nuestras raíces, sigamos trabajando, sigamos disfrutando, pero no podemos irnos sin escuchar. Se me olvidó cuando estaba nombrando a los cuatristas, hubo un duro de 4 acá, muy famoso en Venezuela, que fue una referencia, punteaban y tocaban a sus cuatristas, los hermanos chirinos, y sería una falta de respeto uno nombrar a esos maestros guayaneses, de Caicara, de La Urbana, creo que de la orilla de Lorinoco, y de verdad, un saludo para ellos, los Edberto y no me acuerdo el otro nombre de estos señores. Los hermanos chirinos. Los hermanos chirinos. Pero que bueno, que puedo tocar yo, porque tengo que tocar este poco muchacho, chica, yo le voy a... A ver... Por ejemplo, ayúdeme. No, no, no. Después vengo yo, después vengo yo. No, 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 no. No, por ejemplo, digo una... una cosa que no se... Ay, qué bello. No, no, no. Y, qué bello. No, no, no. flor, muino. No, no, no. T estaba como nadie. T Gracias por ver el video 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 Podemos estar orgullosos de tener uno de los mejores instrumentos del mundo Y para mi la mejor música del mundo Entonces una vez que entren a esta hermosa vida, a este hermoso camino Se van a dar cuenta de que van a disfrutar muchísimo Y se van a sentir más orgullosos de ser venezolanas Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ¡Que viva el 4 venezolano! Así que despedimos Vamos con buena música Yo me voy a levantar para dar Porque yo no me voy a perder esta belleza que hoy tenemos acá ¿Qué podrían tocar ustedes todos juntos? Bueno, el rey de los goropos llanero Un pedacito de pajarillo No lo sabemos en sur Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!